El mono aullador, habitante de selvas y bosques, es reconocible por su aullido profundo, uno de los más fuertes en el reino animal. Este primate, de pelaje denso y oscuro, se destaca por su garganta amplia, que produce sonidos graves, marcando territorio y comunicándose con su grupo. Su dieta, mayormente herbívora, incluye hojas, frutas y flores. Con una vida arbórea, sus fuertes extremidades traseras y cola prensi facilitan su movilidad entre ramas. Es fundamental en la dispersión de semillas en su hábitat, manteniendo la diversidad del bosque. Su lento ritmo reproductivo y la deforestación son amenazas a su existencia.